Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper súper bien. Bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo a este canal, no olvides suscribirte. Mi nombre es Bélgica y bienvenido o bien... bienvenida o bienvenido. Bueno amigos, este... ahorita son... ahorita ya es la tardecita. Como pueden ver, me arreglé el día de hoy. Hoy usé un maquillaje súper natural y a todas las que no les gustan, mis pestañas de vaca. Espero que les guste estas pestañas. Yo tengo un montón de pestañas, amigos, porque cuando yo empecé a usar pestañas, compré de todos los estilos que se puede en uno imaginar. Así que tengo muchas pestañas, tengo unas dramáticas, unas muy... y otras más sencillitas. Y hoy me puse estas que son un poquito más como naturales, ¿verdad? Así que espero que a ustedes les guste, ¿verdad? Este como cambiecito. A mí me gusta probar un montón de cosas. Para mí no hay reglas, no hay como... Esto tienes que usar tú o esto tienes que usar... Nah, para mí no hay eso. Así que me quise poner estas y se miran tan cute. Se ven bien bonitas. Así que el día de hoy va a ser un vlog con mi novio. Casi no he como grabado, grabado con él. Todos los videos que como que grabo con él van al canal, ¿verdad? A mi otro canal. Pero dije voy a grabar aquí como un video vlog, ya que... Este... voy a tomar unos días de descanso. Sí, voy a tomar unos días de descanso y no voy a poder como tener contenido subido. Voy a estar grabando, pero no voy a tener... no voy a poder subir el contenido, ya que voy a estar súper ocupada. Pero sí voy a tomar un descanso y les estoy diciendo que voy a estar ocupada. Técnicamente voy a estar ocupada, pero descansando, haciendo cosas que a mí me gustan. Y por eso es que dije voy a grabar un video, un vlog con mi novio y así lo pueden ver. Vamos a ir... Ahora te les digo para que ustedes más o menos vean. Pero sí, amigos, sí, así que ya mero casi llega. Salí de trabajar y todo eso, así que lo van a ver como llegando del trabajo, si se puede decir. Y mientras tanto estoy viendo un vlog. Tiene como cinco minutos que me termina de arreglar y... Mi labial. Siempre me preguntan por mi labial, así que les voy a dar todos los detalles. Ahorita que no estoy como... Como siempre me preguntan de mi labial, les voy a dar todos los detalles ahorita mismo. Ya que siempre me andan preguntando todos de la que labial uses. Así que les voy a decir que labial uso para si tienes el mismo tono de piel que yo, oscura, morena, trigüeña. Se ve bien este. Este es un delineador de Rimmel London y es en el color Coffee Bean. Así que es este y es de Rimmel London. Lo puedes encontrar en las farmacias. Y miren, con este nada más me lo delineé. Con este nada más me lo delineé. Así que sí pueden ver... No, casi no se ve porque yo lo hago disimuladamente según yo, ¿verdad? Y ya este es uno de Black Radiance. Es una marca... Bueno, es una línea de maquillaje para morenas. Más morenas que yo, ¿verdad? Pero es Mod Cougar. A mí me gustan mucho los labiales. Tengo que comprar más de estos. Duran un montón de tiempo y son anti-beso. Así que puedes dar un besito y sin que se le marca por acá, ¿verdad? Porque a veces pues dejamos la marca de nuestro labial en nuestros novios o maridos o lo que sea. Así que... Este es Kiss Proof. Transfer Proof. Yo les digo Kiss Proof. Pero sí, este es Perfect Tone Matte Lip Cream. Y es un mate. Súper bonito. La combinación no tiene que ser exactamente esta... ¡Ay! Me come el ajo. No tiene que ser esta exacta combinación. Puede ser cualquier como delineador este de labios que esté más o menos oscuro. Así como este. Eso funciona bien para nuestros labios cuando somos bien morenitas como yo. Y ya después uno así. Porque a veces los nudes se pueden ver como plasta nomás así. Y no queremos eso, ¿verdad? Pero sí, miren. Así. Pero yo estoy morena, ¿verdad? Y ya Jordan es blanco y no se le pasa nada. Pero así voy a seguir viendo mi vlog. Estoy viendo... Así que voy a continuar viendo el vlog que estoy viendo acá ahorita. Y les hablo al ratito. Bueno amigos, así que ya me levanto. Este... Y vamos a ir donde vive. Pero sí, como ya vieron que les he estado grabando. Y ahorita como está la luz acá. Me gusta mucho como se me ve el maquillaje. Y ¿saben qué? Tienen razón algunas de ustedes. Sí me gustaron estas pestañitas. Y que las he estado nada más teniendo ahí como arrinconadas, ¿verdad? Como les digo, tengo un montón de pestañas. Y por fin probé estas. Y me encantan. Por fin probé estas y me encantan. Bueno amigos, así que ahorita son las 3... No, las 7.35 de la noche. Y bueno, antes no estaba tan oscuro. Pero ya sabemos que ya estamos en invierno técnico. Bueno, más bien estamos en otoño. Y pues ya oscurece más rápido. Pero sí, vamos a ir a comer unas alitas. A nosotros nos gusta comer alas. Y... Ajá. Ahí las grabo para que vean lo que voy a ordenar y todo eso. Y también para que les diga hola. Hola, señor. Hola. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Están muy bien. Están muy bien. Yeah. So... Buffalo Wild Wings. Vamos a ir a Buffalo Wild Wings. Vamos a comer alitas de... No sé por qué le llaman búfalo, pero... Ahí vamos ahí. Este car. Bueno amigos, así que estoy en Buffalo Wild Wings con mi Jordan. Estoy con Jordan. Y vamos a comer... Creo que voy a ordenar unas pequeñas. Casi no me gusta comer las... Bueno, las medianas para mí traen demasiadas. Y tú que sabes, voy a agarrar dos tipos de... Como de sauces en vez de una. Porque siempre agarro como spicy buffalo o medium buffalo. Eso es lo que me da, ¿verdad? Yeah, es lo que es medium buffalo. Yeah. Así que voy a tratar de agarrar dos diferentes porque... Es bueno como cambiarle de vez en cuando. Así que me voy a quitar esas cositas porque... ¡Ay! Me estorba y mis cositas. Ok. Y ya estoy... Nada más estoy esperando a la mesura. Amigos, así que esto es lo que agarré. Se me estaba olvidando grabar para ustedes. Pero estos son spicy garlic y medium buffalo. Y el puro spicy garlic. Ok. Esto es todo. Bien, gracias. Así que aquí está mi Jordan comiendo. Yum, yum, yum. Y él agarró este spicy garlic. Pero todo. Como come él más y yo como menos. Y agua nada más. Nada de cerveza. ¿No cerveza today? No cerveza. No cerveza. No cerveza. A después. En la casa. Yeah. En la casa vamos a tomar cerveza. Bueno amigos, así que aquí voy a terminar el vlog. Estoy con... ¡Bomba! ¡Mírame, mira! Y ella les quiere enseñar. Por eso la tengo acá. Ella les quiere enseñar su pijama. Ya saben que apenas la compré. Y bueno, más bien ella se la escogió porque ella le encanta. Y ella les va a enseñar. Esta es mi. Esa eres tú. Y esta es mi mamá. Y esta es Jordi porque él estaba sepidando. Así que dice... A ver, show us. Again. Dígan. Show us again. Show us again. Ok, esto es mi mamá. Esto es yo. Y esto es Jordi. Así que ella ahorita ya acaba de terminar de hacer su tarea, ¿verdad? Para que la entregue mañana. Mañana es viernes. Así que feliz viernes a todos ustedes. Esta mañanita. Porque mañana en la mañana va a estar este video en vivo para ustedes. Así que ahorita, amigos, básicamente nada más estoy descansando. Me estoy tratando de terminar toda mi tarea para todo este fin de semana. Lo que ha estado pasando ya desde que empecé la escuela. Literalmente, la tercera semana que empecé la escuela. Tengo un examen literalmente cada semana. Una vez a la semana no puede fallar. Tengo un examen que lo tengo mañana que es viernes. Y también tengo un laboratorio mañana. Hoy entregué una escritura. Para el lunes tengo un examen también de filosofía. ¿Qué más tengo? También tengo tarea que entregar el domingo por la tarde. Es la fecha de vencimiento. ¿Y qué más? Creo que esto es todo. Oh, no. Y luego, sí, tengo que hacer como una excursión con la clase de biología el miércoles. Y ya tengo que empezar. Tengo que estar en... ¡Ay, no! ¡Mami! Cuidado. Tengo que pronto estar empezando mi proyecto del semestre que ya nos lo dieron la semana pasada. Así que primero tenemos que ir a esa excursión para tener como más bien el enfoque, ¿verdad? Porque nos van a orientar ahí. Y, pues sí, es un proyecto semestral. Tengo dos opciones y ahorita estoy pensando en cuál opción voy a decidir hacer. Porque uno requiere que uno vaya a la sierra. Yo digo, yo no sé manejar en la sierra. Bueno, sí sé, pero no me atrevo especialmente con mi hija. Así que... No sé, no sé. Ahorita lo más lógico es que yo haga un book review de un libro y la presentación. Así que creo que esa va a ser la ruta más perfecta, ¿verdad? Para mí, que tengo una hija y no puedo manejar en la sierra y buscar tantas cosas porque... Pues no, ¿verdad? Así que eso es todo por hoy, amigos. Espero que les guste este video. Súper cortito, pero voy a estar grabando este fin de semana para ustedes. Y van a ver todo eso la semana que viene. No creo que vaya a haber un video el lunes. Puede ser que haya uno, no estoy tan segura. Pero eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Adiós. Adiós. Bye.